Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz, yo quiero lo mismo que tú La disco está encendida, tremenda nota Que ella no se mezclara la roca, la chica súper poderosa Tú estás bellota, y por mi madre que se te nota Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú, 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 yo quiero lo mismo que tú Así me gusta, porque eres otra de tú Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú La disco está encendida, tremenda nota Que ella no se mezclará en la roca La chica súper poderosa, tú estás bellota Y por mi madre, que se te nota, mami, tú estás Treinta mil pistas los listuchis Tu novio no valen ni la cuchi Si aparece, le presentamos a mi doña Usi Pa' que se relaje el flow y a Cusi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale Lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú vives momento Vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te reto que apagues la luz Y te quiten lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero la nena Un perreo sin luz Aquí se guaya sin luz Con el mahón apretado me seduce Luz Aquí se guaya sin luz Baila, por eso perreo te puse Un shot, dos shots, hasta abajo baby Tres shots, cuatro shots, ya nos vamos baby Rompe, la disco rompe Así me gusta porque eres hombre Un shot, dos shots, hasta abajo baby Tres shots, cuatro shots, ya nos vamos baby Rompe, la disco rompe Así me gusta porque eres hombre Tú dale, tú dale lento, tú dale lento Te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú La disco está encendida Tremenda nota Que ella no se mezcla en la roca La chica súper poderosa Tú estás bellota Y por mi madre Que se te nota mami tú estás Treinta mil vistas los lituchis Tu novio no vale ni la cuchi Si aparece Le presentamos a mi doña Usi Pa' que se relaje flow y acusi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale Tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú vives el momento Vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te reto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero la niña Un perreo sin luz Aquí se guaya sin luz Con el mahón apretado me seduce Luz Aquí se guaya sin luz Baila Por eso perreo te puse Un shot, dos shots, hasta abajo, baby Tres shots, cuatro shots Ya no vamos, baby Rompe La disco rompe Así me gusta Porque eres on the Un shot, dos shots Hasta abajo, baby Tres shots, cuatro shots Ya no vamos, baby Rompe La disco rompe Así me gusta Porque eres on the Tú dale, tú dale lento Tú dale lento Cómo me voy después Tú vives el momento Ey, vamos con mi apartamento Sí, te juro no me quedo adentro Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Ya, la disco está encendida Tremenda nota Que ella no se mezcla en la roca La chica súper poderosa Tú estás bellota Y por mi madre Que se te nota, mami, tú estás 30 mil pintas, los lituchis Tú me vio, no vale ni la cuchis Se parece Representamos a mi doña Usi Pa' que se relaje el flow y a Kuzzi Tú dale, tú dale, tú dale Tú dale, tú dale lento Tú dale lento Cómo me voy después Tú vives el momento Vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te reto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero la luz Un perreo sin luz Aquí se guaya sin luz Con el mahón apretó me seduce Luz, aquí se guaya sin luz Baila, por eso perreo te puse Un shot, dos shots, hasta abajo baby Tres shots, cuatro shots, ya no vamos baby Rompe, la disco rompe Así no que tú Te reto que apague la luz Y te quite lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú La disco está encendida Tremenda nota Que ella no se mezcla en la roca La chica súper poderosa, tú estás bellota Y por mi madre, que se te nota mami tú estás Treinta mil vistas los Lintucci Tu novio no vale ni la cuchi Si aparece, le presentamos a mi doña Usi Pa' que se relaje el flow y a Cusi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale Tú dale lento, tú dale lento Cómo me doy después, tú vives el momento Vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te reto que apague la luz Y te quite lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apague la luz Y te quite lo que yo te puse Y te quite lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Un perreo sin luz Aquí se guaya sin luz Con el mahón apretó me seduce Luz Y te quite lo que yo te puse Y te quite lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Ya, la disco está encendida Tremenda nota Y ella no se mezcla en la roca La chica súper poderosa Tú estás bellota Y por mi madre Que se te nota, mami, tú estás 30.000 pistas, los lentuchis Tu novio no vale ni la cuchi Se aparece Le presentamos a mi doña Usi Pa' que se relaje el flow y a Cusi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale Tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú vives el momento Vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú La disco está encendida Tremenda nota Y ella no se mezcla en la roca La chica super poderosa, tú estás bellota Y por mi madre, que se te nota mami tú estás 30.000 pistas, los lituchis Tu novio no vale ni la cuchi Si aparece, le presentamos a mi doña Usi Pa' que se relaje el flow y a Cusi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale Tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú vives el momento Vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te reto a que apaguen la luz Y te quiten lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto a que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú La disco está encendida Tremenda nota Y ella no se mezcla en la roca La chica super poderosa Tú estás bellota Y por mi madre, que se te nota mami tú estás 30.000 pistas, los lituchis Tu novio no vale ni la cuchi Si aparece, le presentamos a mi doña Usi Pa' que se relaje el flow y a Cusi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale Tú dale lento, tú dale lento Como me voy después, tú vives el momento Vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te reto a que apaguen la luz Y te quiten lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto a que apaguen la luz Y te quites lo que yo te puse Y te quites lo que yo te puse Lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Ya, la disco está encendida Tremenda nota Y ella no se mezcla en la roca La chica super poderosa Tú estás bellota Y por mi madre, que se te nota mami tú estás 30.000 pistas, los lituchis Tu novio no vale ni la cuchi Si aparece, le presentamos a mi doña Usi Pa' que se relaje el flow jacuzzi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale Tú dale lento, tú dale lento Como me voy después, tú vives el momento Vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te reto a que apaguen la luz Y te quiten lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto a que apaguen la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Un perreo sin luz